Música Con el tema de teatro en la escuela, ahora con estos circuitos, están ayudando al desarrollo cultural y humano de nuestra población infantil y, por supuesto, teatro familiar, como es la intencionalidad de ellos, que vayan acompañados de sus padres. No cabe duda que la difusión del teatro dirigido para un público, llamémosle familiar, es un ámbito ideal para fomentar la cultura escénica. Y consideramos que, más allá del mero entretenimiento, es necesario introducir contenidos de calidad. Porque no es solo llevar cultura a la familia y a los niños, sino mostrar de una manera muy sencilla valores como el trabajo en equipo, el trabajo constante, que están muy presentes en el teatro. En Teatro La Paca siempre hemos tenido la vocación de ir a hacer teatro a cualquier rincón de la provincia de Jaén. Música 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 Música